Estamos terminando con el tema de la bolsa, estas variedades más tardías. En esta semana se termina todo y a esperar que comiencen las variedades más tempranas. Me imagino que primero de septiembre aproximadamente se empezará a recolectar el botón de denominación de origen calanda. Porque no ha habido afecciones de pedrisco, no hubo heladas, por lo tanto una campaña dentro de la normalidad. Lo ideal sería llegar a los kilos que cogimos el año pasado, aproximadamente 3 millones y medio, cerca de los 4. Y si es posible superarlo. Llevamos dos años que han sido, en cantidad y calidad han sido buenos. Por ejemplo, en septiembre ya se empieza a recolectar. Tiene que haber gente para recolectar en campo y tiene que haber gente en las centrales. En los coches con mascarilla, para limpiarse las manos, etc. Se les toma la temperatura todos los días. A cada empleado se les toma la temperatura, se les apunta para controlar la temperatura. Si hay algún riesgo o que se vea alguna anomalía, pues se comunica. No se ha dado el caso en principio, pero se cumplen todas las normas de seguridad posibles que se puede hacer.